Ha llegado la Sagrada Asamblea de la Fiesta de las Trompetas. Hoy, con el título del sermón El Arrepentimiento y el Camino hacia el Reino de los Cielos, confirmemos a través de las enseñanzas de la Biblia que para poder regresar al cielo debe llevarse a cabo la obra de gracia del arrepentimiento y que para lograr este arrepentimiento debemos predicar a todas las naciones la verdad del nuevo pacto que Dios nos ha concedido. Confirmemos que necesitamos tal devoción y dedicación. Somos ángeles que pecaron en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. Si no fuera por la gracia de Dios, no tendríamos más remedio que ir al infierno para siempre, este habría sido nuestro destino. Solo comprendiendo y realizando correctamente nuestro pasado, podremos encontrar la verdadera respuesta a la pregunta, ¿por qué todos los que creen en Dios dicen que somos pecadores? Como sabemos muy bien, la fiesta de las trompetas es una fiesta en el que Dios permite que la gente toque las trompetas diez días antes del día de la expiación para hacer los preparativos. En el pasado, para los israelitas del Antiguo Testamento, el periodo comprendido entre la fiesta de las trompetas y el día de la expiación era un tiempo de arrepentimiento durante el cual reflexionaban seriamente sobre todos sus pecados y transgresiones pasados. Confesándolos a Dios. Esta es la semana de oración del día de la expiación. No sería exagerado decir que es una fiesta de penitencia. Por supuesto, a lo largo de los 365 días del año, en cada momento, nos acercamos gradualmente a Dios a través del arrepentimiento. Sin embargo, podemos decir que el tiempo en el que Dios imparte el mayor significado de arrepentimiento es el periodo desde la fiesta de las trompetas hasta el día de la expiación. No dice la Biblia que los ángeles que pecaron en el cielo y fueron arrojados a esta tierra no pueden regresar sin el permiso de Dios, el perdón de los pecados. ¿Qué hizo Dios para concedernos el perdón de los pecados? Dios sufrió todo el dolor de ofrecer su propio cuerpo en nuestro lugar e incluso morir en la cruz. Cuando consideramos que Dios nos ha dado la esperanza de volver al cielo y ha hecho que nuestro futuro sea más brillante a través de tal proceso, debemos dar gracias, gloria, honor y alabanza al Padre Celestial y a la Madre Celestial mientras nos esforzamos por avanzar hacia el cielo. Examinemos detenidamente esta verdad a través de las palabras de Dios escritas en Lucas capítulo 5. Veamos el libro de Lucas capítulo 5 versículo 31. Cuando Jesús descendió a esta tierra desde el reino de los cielos, tenía un propósito claro. Vino a esta tierra para guiar a los pecadores al arrepentimiento y salvarlos. Entonces, cuando Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién se refieren estos pecadores? ¿Quiénes son? ¿No se refieren a nosotros? Todas las almas de esta tierra son pecadoras del cielo. La Biblia nos enseña que Dios mismo vino a esta tierra en carne y hueso para salvar a las almas que pecaron en el cielo y para conducirlas al arrepentimiento. Vayamos al libro de 1ª de Juan capítulo 1. 1ª de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a el mentidoso y su palabra no está en nosotros. Como podemos ver aquí, está muy claro que somos, sin duda, pecadores. Todos los profetas nos informan y dan testimonio de ello a través de la Biblia. Está escrito que si afirmamos no tener pecado, hacemos que Dios sea un mentiroso. ¿Por qué Dios lo expresa de esta manera? Dios nos revela que somos pecadores que bajamos a esta tierra. Entonces, ¿dónde se originó el pecado? Dios ya nos ha informado, a través de la historia del Rey de Babilonia y del Rey de Tiro que el pecado se originó en el reino eterno de los cielos. Además, Dios nos ha iluminado a través del Apocalipsis capítulo 12 sobre las almas que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a la tierra. Y a través de la ciudad de refugio en la ley de Moisés en Números capítulo 35 que pecamos y fuimos arrojados a este planeta, la ciudad espiritual de refugio. Por eso está escrito que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos que Dios sea un mentiroso. Vayamos al libro de Isaías capítulo 50. Veamos Isaías capítulo 50 versículo 1. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? O quienes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido. ¿Por qué fuimos vendidos? ¿A quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Entre todos los acontecimientos que tuvieron lugar en el cielo, el profeta Isaías nos muestra que nosotros fuimos la causa de que la Madre Celestial viniera a esta tierra. Y también fuimos la causa de que el Padre Celestial viniera en carne a esta tierra. Veamos Isaías capítulo 53 versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él. ¿De quién era el dolor y el sufrimiento? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores que deberíamos haber soportado. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por por las transgresiones de quien fue traspasado él. Nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Veamos el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó. ¿Sobre quién? En él el pecado de todos nosotros. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, Dios explicó a través del profeta Isaías sobre el Mesías, Cristo, que aparecería en el futuro. Resulta que fueron nuestros pecados y transgresiones los que llevaron a la Madre Celestial a ponerse la tienda de la carne y causaron que el Padre Celestial fuera traspasado, magullado, azotado, ridiculizado y despreciado. Todo esto sucedió debido a nuestros pecados. Por eso Jesús dijo que vino a esta tierra para guiar a los pecadores al arrepentimiento. Algunas personas dicen, he vivido rectamente sin cometer pecado hasta este día, pero cada vez que voy a la iglesia, dicen que soy pecador. Me hace sentir mal. ¿Por qué dicen que soy pecador, aunque no he pecado? Por supuesto, hay pecados que hemos cometido en esta tierra, pero nuestro pecado fundamental es el que cometimos contra el Padre Celestial y la Madre Celestial. Puesto que cometimos un pecado tan grave en el cielo y fuimos desterrados a esta tierra, no hay otra manera de que regresemos al cielo. Sin el santo sacrificio del Padre Celestial, es decir, sin la muerte del sumo sacerdote mencionada en el Antiguo Testamento, nunca podremos regresar a nuestro hogar espiritual, el Reino de los Cielos. En otras palabras, sin su sacrificio, el camino hacia el perdón de los pecados no se abriría. Esta es la enseñanza de la Biblia. Reflexionemos hoy detenidamente sobre por qué se hicieron los numerosos sacrificios del Antiguo Testamento y que quiso enseñarnos Dios. Al hacerlo, debemos darnos cuenta de que incluso si nos arrepentimos, confesamos y buscamos el perdón ante Dios aunque sea un millón de veces, sin tal sacrificio de Dios, no habría manera de que regresemos al Reino de los Cielos. Vayamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 versículo 7, está escrito, ¿en quién tenemos redención por, cómo podemos tener la redención y el perdón de los pecados? Mediante, su sangre. Sin el derramamiento de su sangre, nunca puede haber perdón de los pecados. Sin el sacrificio de Dios, sin su muerte, no podría haber ninguna manera de allanar ese camino. Para allanar ese camino, Dios vino a esta tierra en la carne en su segunda venida, estableciendo el gran pacto para perdonar nuestros pecados. ¿No es ese pacto el nuevo pacto? Por lo tanto, el nuevo pacto abarca profundamente el perdón de los pecados. Puesto que el nuevo pacto contiene el sacrificio del Padre y el sacrificio de la Madre, su muerte es piatoria por nosotros, sus hijos, se abrió para nosotros el camino y la puerta al Reino de los Cielos. La puerta del Cielo nunca podría ser abierta por otra cosa. Solo dándoles tal dolor y sufrimiento, podríamos entrar en el Reino de los Cielos. Así, siempre que tengamos algún problema con hermanos y hermanas, deberíamos pensar cuánto dolor debe haber sufrido el Padre, cuánto sufrimiento debió soportar Madre, en el camino hacia el Reino de los Cielos. A veces nos volvemos tercos por desacuerdos triviales entre hermanos y hermanas y nos volvemos por nuestro propio camino. En lugar de aferrarnos a esos pensamientos mezquinos y negativos, miremos siempre a Dios, pensemos en grande y tengamos una fe madura. Por lo tanto, el nuevo pacto es el pacto de la verdad que fue establecido mediante su muerte al derramar su sangre en sacrificio. Vayamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién es el que estableció el nuevo pacto? Es Dios mismo. Sólo Dios puede hacer esta obra. Sólo Dios puede establecerlo. Ninguna cantidad de sangre de oveja ni de cabra puede abrir las puertas del cielo. Sólo la preciosa sangre del Cordero puede abrir las puertas del cielo para que las almas que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a esta tierra puedan volver al reino de los cielos. Por tanto, ¿cuál es el pacto que sólo Dios puede establecer? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ¿quién dijo esto? Dios. Vayamos al versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. ¿Qué perdonará Dios? La maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En última instancia, a través de este nuevo pacto, ¿qué hace Dios con todos los pecados que la humanidad cometió en el cielo? Él perdona todos los pecados y abre el camino para que la humanidad regrese al reino de los cielos a través del nuevo pacto, un pacto rociado con la santa y preciosa sangre de Dios. Por esta razón, si conectamos las escenas del capítulo 26 de Mateo y el capítulo 22 de Lucas cuando Jesús proclamó el nuevo pacto, ¿no llamó al vino de la Pascua mi sangre y explicó el significado de esa sangre? Dijo, esta copa es mi sangre del pacto, que se derrama por muchos, porque se derrama para remisión de los pecados. ¿Y al día siguiente no derramó su sangre en la cruz? Dios vino a esta tierra en carne, pero la gente se burlaba de él, llamándolo secta nazarena y señalándolo con el dedo. Cada vez que hablaba de las cosas más insignificantes sobre el cielo, los judíos, los fariseos y los maestros de la ley le lanzaban severos ataques. Por favor, piensen en el hecho de que Dios mismo vino a esta tierra, la ciudad espiritual de refugio, pero nadie le dio la bienvenida ni lo aceptó. Quizás si fuéramos hijos que siempre hemos traído alegría al padre y a la madre, ellos lo habrían hecho. Sin embargo, cometimos pecados imperdonables y fuimos arrojados a esta tierra. ¿Por qué habrían de venir ellos hasta esta tierra por unos hijos tan desdichados? Satanás exigió la sangre de Cristo, diciendo, si quieres salvar a tus hijos, debes derramar tu sangre. Nuestro padre y madre se ofrecieron voluntariamente para salvar a todos los hijos. Así de grandes son nuestro padre y nuestra madre. ¿Cómo es posible que no observemos plenamente el primer mandamiento, ama a tu Dios? Más que nada en el mundo, incluso con toda la riqueza del mundo, nunca podremos comprar el amor del padre y de la madre. El nuevo pacto en Jeremías capítulo 31 no era solo el cumplimiento del perdón de los pecados, fue el sacrificio de nuestros padres espirituales. El sistema de verdad que Dios estableció con su sacrificio es el nuevo pacto. ¿Cuán valioso y precioso es este nuevo pacto para nosotros? La gente puede considerarlo sin importancia, diciendo, no hay necesidad de observarlo, es solo la ley abolida. Pero para nosotros, los hijos celestiales, no hay nada más valioso y precioso. Veamos el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 versículo 7 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él ordenó a Pedro y a Juan que se prepararan para la Pascua. Veamos cómo él celebró la Pascua en el versículo 19. Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. ¿No hay vino en la copa? Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En conjunción con las palabras de Jeremías capítulo 31, ¿qué hace Dios a través del nuevo pacto? Dios perdona nuestros pecados, ¿y qué hará con ellos? Dijo, no me acordaré más de tus pecados. El escritor del Evangelio, Mateo, escribió sobre esta misma escena de la siguiente manera. Vayamos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, ide a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vayamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él explicó que el pan de la Pascua es el cuerpo de Cristo, es decir, su carne. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias. Jesús había dado gracias con una copa que contenía el vino de la Pascua, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es, es decir, el vino de Pascua es, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estableció la verdad del nuevo pacto, diciéndonos que la preciosa sangre de Cristo tiene el poder de quitar completamente todos los pecados que cometimos en el cielo. lo afirmó además diciendo, este nuevo pacto se derrama por vosotros. Gracias a la gracia de Dios, el camino de regreso al reino de los cielos se abre una vez más. Si Cristo no hubiera muerto así, por mucho servicio meritorio que hagamos en este mundo, cuántas buenas obras hagamos y cuánto respeto recibamos de la gente en el mundo, aún no podríamos entrar por la puerta del reino del cielo. Es porque la puerta del reino de los cielos es una instalación espiritual que sólo puede abrirse con la preciosa sangre de Cristo. hoy, pensemos detenidamente en todo este asunto. Si nos damos cuenta de que Dios vino a esta tierra sólo a causa de nuestros pecados e incluso murió por nuestras transgresiones, mostrándonos su amor ilimitado e incluso prometiendo que nunca más se acordaría de nuestros numerosos pecados, debemos ofrecerle siempre gracias eternas, gloria y honor por la gracia del Padre Celestial y de la Madre Celestial. ¿Por qué creen que la Biblia nos dice «Estad siempre alegres, orad sin cesar y dad gracias en todo»? ¿Cuándo entendemos correctamente todos estos asuntos espirituales en el mundo espiritual, que debe salir siempre de nosotros? En lugar de quejas, siempre debe surgir la gratitud. Puesto que el Padre Celestial y la Madre Celestial han soportado todos estos dolores por nosotros y han pasado por tanto sufrimiento para abrir la puerta del cielo. El dolor que estamos experimentando en este camino es incomparable. Así pues, ¿qué debemos hacer todo el tiempo? Dar gracias en todo. En todas las circunstancias incluye no sólo las cosas buenas, sino también las cosas malas, las cosas que nos molestan y las cosas con las que no estamos de acuerdo. La palabra todas las circunstancias abarca todo tipo de cosas. Si tenemos esto en cuenta y recorremos el camino de la fe, pase lo que pase, ¿no seremos capaces de dar gracias en todas las circunstancias? Demos siempre gloria y gracias al Padre y a la Madre. Hermanos y hermanas, ¿qué creen que recordará Madre? Hay muchas Madres presentes aquí. Desde la infancia, un niño puede haberse metido en todo tipo de travesuras. Sin embargo, hermanos y hermanas, ¿saben lo que queda en la memoria de una madre? Sólo quedaron las cosas buenas que hizo el niño. Cuando una madre estaba cansada, su hijo decía, mamá, no has estado muy cansada últimamente y le masajeó los hombros. Aunque se haya hecho una vez en la vida, la madre lo recuerda. Olvida las decenas de miles de travesuras de su hijo. Así recuerda una madre a su hijo. ¿Qué dice Dios sobre nuestros innumerables pecados? No me acordaré más de sus pecados. Aquel que dijo, no me acordaré más de ellos, es nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. En lugar de aferrarnos y acumular en nuestros corazones como una carga incluso una sola falta de nuestros hermanos y hermanas, debemos sacudirnos todas esas cosas pensando en el Padre y en la Madre. Más bien, debemos pensar, aunque cometí acciones mucho peores, el Padre las olvida todas. ¿Por qué he vivido una vida de discordia sin lograr armonizar y unirme por algo trivial? Dios murió en la cruz no solo por nosotros, sino también por esos hermanos y hermanas. Si en nuestras relaciones hay conflictos y malestares que nos impiden acercarnos más, ¿qué debemos hacer a partir de ahora? Como hijos de Dios, asegurémonos de convertirnos en aquellos que pueden cuidar a los miembros de nuestra familia de Sion y a toda la humanidad con el gran amor que hemos recibido de Dios. Nuestras diligentes actividades de predicación también tienen por objeto difundir el amor del Padre y de la Madre a todas las personas del mundo. Cuando predicamos, guarden el nuevo pacto, no les estamos diciendo en última instancia que regresen a Dios, quien misericordiosamente perdona los pecados. Por lo tanto, dediquémonos a compartir las buenas nuevas. Difundamos la palabra de Dios a todos nuestros vecinos, familiares, amigos y parientes. Cuando hacemos todo lo posible por entregar el amor y el sacrificio del Padre y de la Madre, este acto en sí será reconocido por Dios. Durante los diez días de la semana de oración, desde la fiesta de las trompetas hasta el día de la expiación, grabemos profundamente en nuestros corazones este grande y noble amor de Dios, pidiéndoles que se conviertan en hijos de Dios Todopoderoso y que los sigan fielmente hasta el final, dondequiera que Él los guíe, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.